Yo soy Ángel Moya, algunos me conocéis, algunos no me han reconocido este año, así que cambiaré la foto de LinkedIn, que tiene ya un tiempo. Y bueno, vengo de Pesol, somos partners de Odu, que estamos en Murcia, que hacemos proyectos por toda España y algún sitio más. Y hoy voy a hablar sobre automatización de marketing. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo un par de clientes que utilizan automatización de marketing y es un concepto de esos que se oye mucho, como se oye CRM, como se oye Business Intelligence, y luego al final engloba muchas cosas y al final de todas esas muchas cosas se utiliza poco. Entonces, voy a explicar un poquito, dentro de todo lo que es la automatización de marketing, qué es lo que hemos hecho nosotros con Odu y por qué lo hemos hecho de esta manera. La automatización de marketing al final lo que nos va a ayudar es a vender más, a vender más rápido, mejor, a conseguir más clientes, a que los comerciales tengan que trabajar menos. Y lo vamos a conseguir dentro de la automatización de marketing, eso se consigue con varias herramientas. Vale, ¿se oye bien? Gracias. Con F5 se supone. Con F5. Aquí, vale. De nada, voy a ir cambiando a la otra a enseñarlo, pero gracias. Vale, estaba diciendo que lo vamos a conseguir con varias herramientas, ¿no? ¿Cuál es una de las más utilizadas? Una de las más utilizadas son las campañas de mail marketing. O sea, tú consigues llegar a mucho público enviando un newsletter o enviando alguna información comercial por correo, ¿vale? Y para esa herramienta utilizas la segmentación, que no es más que poder filtrar toda tu lista de contactos y poder decidir cuál es el objetivo de esa campaña de marketing, ¿no? Entonces decíamos que conseguimos con segmentación aquí cuál es nuestro objetivo, con la campaña de marketing hacemos un primer contacto y luego el lead nurturing este, que lo que no es ni más ni menos que es mejorar esas oportunidades. Si yo envío un email a mil personas, me contestan cuatro y se queda ahí y el comercial no está encima de esas cuatro, pues es muy difícil que eso llegue a salir. Después del primer contacto tiene que haber un acompañamiento de cada una de esas oportunidades para que esas oportunidades se conviertan en presupuestos y se conviertan en ventas. He puesto un ejemplo muy malo, he dicho, lo enviamos a mil, nos contestan cuatro, pero ¿qué es lo que pasa? Que hay empresas que envían a un millón y les contestan un millón y tú no tienes manos para contestar a todo el mundo, ¿no? Empresas que venden un producto que tiene un servicio o lo que sea, que tiene un coste muy económico para ellos, que tiene un coste muy económico para el que lo está comprando, pero quieren incrementar las ventas y quieren que no se les quede ninguna posible venta sin hacer. Entonces, hay oportunidades que se gestionan directamente de una forma totalmente automática y no requieren de la acción del comercial y hay otras que la acción del comercial lo único que va a hacer es perder tiempo. Entonces, por eso se utiliza el scoring, se ve en cada oportunidad cómo de buena es y se focaliza que los comerciales dediquen tiempo a esas buenas oportunidades, ¿no? Por ejemplo, me llama una persona preguntando por un producto mío, yo le envío un correo con un presupuesto y yo ya sé que ese cliente, a lo mejor si lo va a comprar, pues lo llamo y tal, pero si veo que es un cliente que no lo va a comprar o yo pienso que no, si yo no le envío el presupuesto y no le digo nada más, lo pierdo seguro. Pero si yo no lo he evaluado bien, le envío un presupuesto, a la semana le envío otro presupuesto, a las tres semanas le vuelvo a enviar el mismo presupuesto, se lo recuerdo, oye, lo has vuelto a ver y ahí si me da feedback yo lo gestiono y si no me da feedback ya sé que eso está perdido y lo voy a cerrar. Pues ese caso, el caso malo, al comercial le quita mucho tiempo, o sea, estar persiguiendo a alguien que no te da feedback, al comercial le quita mucho tiempo y el comercial tiene que dedicarse a las acciones que les dan feedback y que al final van a acabar en ventas. Vale, en la parte de tú, en lo que yo me he centrado es en ese proceso, no voy a hablar sobre las campañas de meal marketing, que han habido presentaciones otros años, la asociación española os envía los newsletters, las entradas de aquí, todo eso se hace con campañas de meal marketing, funcionan bien y en esa parte no voy a entrar, voy a entrar en cómo podemos hacer para definir esos flujos. Vale, esto es un ejemplo de internet, no os esperéis que en Odoo vayamos a tener un workflow así bonito, pero ahora os explicaré también por qué. Metes en internet flujos marketing automation y te aparecen muchas herramientas, estas que se llaman ahora no code, bueno ahora de hace tiempo, y que te dicen que tú puedes definir un proceso así con cuatro iconitos y cuatro flechas y defines el proceso para tus comerciales. En este ejemplo, ¿qué sería? Pues mira, voy a enviar un email, si visitan la URL, pues voy a añadir una nota o una etiqueta, si no la visitan, si la visitan voy a mejorar su scoring y después de dos días voy a escribirle un tuit. Es muy bonito, pero a mí me parece que esos procesos son mucho más complejos. De hecho, una empresa final no se instala una herramienta de meal marketing y van ellos mismos y se hacen esos procesos. Cuando contratan una herramienta de meal marketing, contratan un consultor de meal marketing que te va a definir un proceso súper complejo y que él en esa herramienta de no code lo va a poder meter, pero aparte va a tener que desarrollar cosas para poder hacerlo. Yo tengo aquí un ejemplo, más o menos, esto tampoco está en Odoo, como digo, en Odoo no hemos creado ningún flujo, ahora os explicaré cómo, pero es que intentando hacer un flujo con la idea que teníamos o que tenemos para un posible cliente de cómo hacer ese flujo de gestionar el marketing, pues te encuentras que hay cosas que dices, pero es que esto ni desarrollando un flujo no podríamos llegar. Os voy a contar el caso. En este caso yo lanzo desde que se registran en la web, mandan un formulario en la web. El siguiente icono es que automáticamente se crea un lead. Dependiendo de lo que haya puesto en el formulario, pues si me ha puesto que quiere formación, voy a crear un presupuesto de formación que tengo tipo, se lo voy a enviar y se lo voy a enviar por correo. Se lo voy a enviar por correo y si no me dice nada, voy a estar añadiendo recordatorios de email y si no me dice nada con esos recordatorios de email, voy a cerrarlo. Pero si me contesta el email y me ha dado su teléfono, entonces como tengo el teléfono, entonces lo voy a llamar. O sea, son tantos posibles escenarios que... Y solo he entrado cuando está aquí. Voy a entrar por el otro sitio. Si no es de formación, primero, ¿tiene teléfono? Pues si no tiene teléfono, voy a enviarle un email. Si tiene teléfono, voy a planificar una llamada. Si después del email me ha mandado el teléfono, entonces voy a planificar la llamada. O sea, son muchas cosas que no es un camino único, son muchas posibles acciones. ¿Vale? Y esas posibles acciones, muchas de ellas, las podemos hacer con lo que ya tiene Odoo de base. Y las otras, vamos a ver ahora cómo más o menos todos estos procesos que tengo aquí los podemos hacer con Odoo, ¿vale? Bueno, lo primero, el formulario web. El formulario web me tiene que crear un lead. Estándar, 100%. ¿De acuerdo? Os enseño un poquito. Este sería el formulario web que yo he creado con una página, como dirían, en dos patas. Le he puesto de cuál es el tipo de empresa. Me ha creado, le he metido el logo y me ha puesto los colores. O sea, el formulario web. Y la web en general, en la versión 15, y cada versión nueva, cada versión mejor. Vale, pues... Voy a hacer una cosa. Voy a sacar esto aquí. Y voy a dejar esto. Vale. El otro era el modo público, el que entraría un usuario que no está registrado. Aquí yo tengo permisos para editar. Y solamente un detalle. Yo, cuando creo un formulario web, le puedo poner... Por aquí abajo a la derecha, no sé si se verá demasiado pequeño, pero por aquí abajo dice que esto es un formulario que la acción es crear una oportunidad. Esto es estándar. Y aquí abajo yo le puedo decir qué campos le voy a añadir a mi formulario. Hemos añadido un módulo que añade la plantilla del presupuesto en el lead. Entonces, aquí yo le estoy diciendo interesado en... Y el cliente lo que está cogiendo es una plantilla de presupuesto. Yo puedo tener mil plantillas de presupuesto, pero en el formulario ya está preparado para decir oye, este campo, que es el sale order template, la plantilla del presupuesto, tengo distintas opciones y cuáles quiero mostrar y cuáles no. Entonces, aquí tengo un formulario en el que yo directamente estoy diciendo qué presupuesto quiero que me hagas. Conocéis las plantillas de presupuesto en Odu. Hacéis una plantilla de presupuesto, la asignáis a un presupuesto y se te copian las líneas de ese presupuesto. Vale. Bueno, entonces decía... Entonces, estaba diciendo tenemos... Bueno, registro en la web la creación del lead ya está conseguido y aparte le hemos metido ese primer espacio de calidad que es el presupuesto, la plantilla que me está poniendo. Tenía un campo que era el teléfono también. Vale. Tenemos otra cosa en Odu que son las acciones automatizadas. También, 100% estándar de Odu. Aquí tampoco hay que hacer nada. Las acciones automatizadas permiten hacer acciones cuando, en este caso, cuando se activan, es al crear un registro, al actualizar un registro, al crear y actualizar, al eliminar, según una modificación de un campo de un formulario. Ese no es atractivo para nosotros en la automatización. O por una condición de tiempo es cuando llegue el día X, ese tampoco lo utilizamos. Vale. Pero activar algo cuando se crea o cuando se modifica o cuando se elimina es lo que nos va a permitir a nosotros automatizar esta parte del marketing. Entonces, si en la siguiente vemos lo que son las acciones, esto es cuando se lanzan. Entonces, en ese flujo que teníamos, yo tengo aquí, es de formación, pues yo tengo una acción automatizada que cuando se crea un lead le añadimos un dominio, una condición, eso también es estándar, en la condición se comprueba si en el lead se ha creado con el tipo formación y entonces hace una acción. ¿Vale? Que tiene teléfono, lo mismo, yo miro al actualizar, al actualizar un registro, si antes de actualizar no tenía teléfono y ahora tiene teléfono, entonces planifico una llamada. Y así me aseguro que cuando alguien ha metido un teléfono de un cliente nuevo le voy a hacer una llamada primera de bienvenida o de lo que sea. ¿Vale? Y fijaros, además, ya no es un proceso con muchas cosas en un solo camino, sino son cosas concretas que me van a lanzar y van a hacer que puedan haber un montón de combinaciones y pasos posibles. ¿Vale? Entonces, esas acciones automatizadas, esta primera parte es cuándo lo voy a lanzar, ¿vale? Para qué datos es ese dominio y luego lo siguiente es qué acción voy a realizar. También está en Dardew las acciones de servidor. Enviar un email directamente le dices envíame un email y la plantilla que vas a utilizar. Enviar un SMS, lo mismo, enviar un SMS y la plantilla que vas a utilizar. Planificar una actividad. Pues, el caso del teléfono ya está claro. Yo tengo una actividad que es llamar, pues, cuando yo meto un número la acción automática, la acción automatizada me llama la acción de servidor que crea un... que crea esa actividad que es la llamada. ¿Vale? Ahora os lo enseño en Odoo. No sé si hay partes que son más funcionales, partes más técnicas, pero bueno, os lo enseño un poquito para que veáis cómo es todo esto. Vale, pues, con esas acciones ya lo que decía, puedo hacer una llamada, puedo enviar un email, puedo actualizar un registro. ¿Vale? Y ya lo siguiente que nos faltaba es... Vale, pero yo... Hay un trozo del flujo que es que yo envío un correo y a los siete días, si no tengo feedback, si no me ha contestado nada, le envío otro correo. Y a los quince días, si no me ha dicho nada, le envío otro correo. Son correos diferentes con unos espacios de tiempo determinados que si yo no tengo ningún feedback, doy por perdido ese lead. O sea, a mí se me registra alguien en la web que no me ha dado su número de teléfono y que no me está contestando los correos, pues, no pierdo el tiempo en estar detrás. Bueno, ¿cómo se hace con Odoo Standard? Yo, las actividades tienen la siguiente actividad y tú te puedes definir enviar el primer email, a los siete días enviar el segundo, a los tantos días enviar el tercero, pero el comercial tiene que estar mirando, Odoo, y tiene que saber oye, hoy tengo que hacer esto y le tiene que dar a enviar. Y hoy tengo que hacer esto y le tengo que dar a enviar. Entonces, lo que hemos hecho es que esas actividades hagan dos cosas. Primero, si tienen un check que es automático, cuando llega ese día y esa hora automáticamente se ejecutan. Pero claro, una actividad que simplemente es marcar como hecho, pues no tendría sentido que se marcase como hecho automáticamente, ¿no? Entonces, lo que hemos añadido son acciones de servidor. Estas acciones de envía un email, envía un SMS, actualízame un registro, pues todas estas acciones o ejecuta código Python que puedes meter cosas más complejas también, pues eso lo hemos asociado a las actividades de manera que cuando llega el momento se ejecutan y se ejecutan todas esas actividades que tú hayas marcado además según un dominio que le hayas puesto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, el caso que estaba diciendo antes. Crear el lead desde el formulario web. ¿Vale? Esto es un resumen y ahora os enseño un poquito en otro. Crear un lead desde el formulario web, lo que hemos visto, lo primero de todo. Mi formulario me va a crear el lead. Al crear el lead, vale, al crear el lead se crea el presupuesto, se envía por email, se marca el lead como que está en estado propuesto, como yo tengo una acción que es actualizar el registro, pues también me lo marco de esa manera. Se planifica el primer email y bueno, si tiene teléfono y si no, si tiene teléfono se planifica la llamada también. Vale. Os enseño un poquito esto en Odoo, vale, mira, nosotros tenemos aquí, como tengo poquito tiempo, voy a intentar un poco más rápido, el que tenga cualquier cosa, pues otro día me llama y le echamos un ojo. Acciones automatizadas, vale, aquí tengo cuando yo recibo un lead, cuando yo recibo un lead, ¿qué hago? Tengo, primero de todo, una acción que es crear el presupuesto y enviar. Esta acción es de código Python, esta la hemos creado y es la única que tiene un poco de complejidad. Luego tengo crear una nueva actividad que esta actividad es la del email del registro 1 y luego tengo otra actividad que es marcar el lead como en estado propuesto. Vale, entonces, yo sin hacer nada, yo no he hecho nada de nada y ya tengo un cliente que tiene un presupuesto. Vale, además ese presupuesto se lo ha enviado por email, como tienes la plantilla web bien configurada, el cliente puede llegar y validar ese presupuesto y ya está. ¿Qué pasa si el cliente no valida ese presupuesto? Pues que le habrá llegado un email de recordatorio, le habrá llegado otro y al tercero se ha marcado este lead como perdido. Yo sé cuántas oportunidades tengo de vender y se están gestionando se están gestionando solas entre comillas, se están gestionando solas pues si tienes suerte y tus clientes son así. A lo mejor a ti te interesa perseguir más a los clientes, entonces tú puedes decir lo que habíamos dicho, si el cliente me ha dejado un teléfono, me voy a planificar una llamada. Entonces yo digo planificar llamada. ¿Sobre qué modelo? Sobre las oportunidades. Iniciativa, oportunidad. Vale. ¿Qué voy a hacer? Voy a planificar una actividad. ¿Cuándo voy a planificar esa actividad? Lo voy a planificar cuando yo cree una oportunidad y en qué caso. Cuando yo sepa que el teléfono no está establecido. Guardo. ¿Vale? ¿Qué actividad voy a planificar? Una llamada. ¿Y? Vale. Y me falta a quién se lo voy a asignar. Vale. Esto también era otra cosa que quería mostrar. Estas actividades, este es el único hándicap que le veo. Las actividades tienen que ir a una persona, pero tampoco es problema porque noca tenemos un módulo que son el Mail Activity Team, que te crea un grupo de personas que pueden ver esa actividad. Entonces yo puedo poner aquí una persona que todas las personas que estén en su equipo de ventas van a ver esta actividad. Entonces yo esto lo guardo. ¿Vale? Y ya como último voy a entrar en el formulario como si fuese un cliente. Voy a poner aquí en vivo para que se vea qué es lo que estoy creando. Voy a poner mi correo porque esto así me lo asocia a la ficha de contacto que yo ya tengo creada. Eso también lo hace Oduo solo. Se ve muy pequeño. Si tiene teléfono llamo. Ah, entonces lo he hecho del revés. Sí, es verdad. No me había dado cuenta. Es que voy con las... Pensaba que iba a ir más rápido y bueno, aquí está establecido. Ahora sí. Guardar. Muy bien, estabais atentos. Bueno, entonces aquí esto está viejo de otras pruebas. Te voy a actualizar para que me aparezcan. Ahora sí, me aparece que es de formación. Entonces, en vivo XXX angelmoya arroba le voy a poner un teléfono no pruebo si es verdadero pero se podría hacer y le doy a enviar. He sudado. Digo, ostras, me va a fallar el directo. Vale, entonces, si yo me voy ahora a mi CRM no está asociado, no tiene por qué estar asociado a mí. Vale, aquí está. Vale, entonces, fijaos, creado ahora, no lo traía preparado. Aquí lo vemos que se ha creado con este botón. Vale, aquí me está poniendo la plantilla del presupuesto que es de formación. Me ha creado un presupuesto. El presupuesto lo ha enviado al cliente. Aquí está. Bueno, la plantilla no tenía nada entonces no tiene mucha información pero bueno, lo suyo es cuando lo alimentas bien pues esto va bien. Y como tenía teléfono pues me ha planificado una llamada que además la tengo que hacer ya. O sea, en cuanto hay un cliente nuevo con teléfono pues ya puede llamarlo. Entonces, si a mí ahora me llama y me acepta el presupuesto yo puedo ir al presupuesto y validarlo. Y esta acción que tengo aquí de email recordatorio la puedo borrar la podría haber borrado con otra acción o puedo decidir si empiezo otra vez el proceso o lo que quiera hacer. Entonces, por ejemplo, yo voy a marcar la llamada como hecha yo podría de esa llamada haber modificado el presupuesto y haber planificado otra llamada para la semana que viene y dejar las actualizaciones de los emails. También puede ser que lo haya llamado y ya ha corrido el primer email de recordatorio entonces yo podría cancelarlo el siguiente email que sería el de recordatorio o el de cerrar el lead y podría aquí perdón planificar una actividad si le pongo recordatorio 1 o recordatorio 2 puedo lanzarlo desde el segundo punto ya estoy haciendo que esto se ejecute otra vez desde cero el proceso de recordarle por email que me tiene que validar el presupuesto. Y bueno ya está del mi módulo simplemente que veáis un poquito que en en los tipos de actividad pues aquí es donde definimos si es automático las acciones que vamos a realizar y si tuviesen un dominio y que eso igual que lo que hemos visto de Alchemy funciona con con Jobs ¿vale? Cada vez que yo planifico una actividad la actividad se me relaciona con un Kiwi Job con un trabajo en cola y cuando llega la fecha límite entonces se ejecuta ¿de acuerdo? Si yo manualmente ejecuto una actividad que estaba marcada como automática y la ejecuto antes se va al Job y lo fuerza para que se ejecute en ese momento ¿de acuerdo? Y bueno yo había dicho que iba rápido y no sé al final cómo ha sido la cosa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!